Para complacerte que no haría Te juro que hasta el cielo y las estrellas te daría Aunque sé que no son mías Por ti las conseguiría Qué ironía Soy capaz de ir al punto más alto Y tirarme sin pensarlo Para caer entre tus brazos Sin tener ningún temor Porque yo estaría a tu lado Enamorada Jugaría con fuego Sin quemarme un dedo Sin la cura son tus besos Y la fuerza que nos une es un amor Para complacerte tocarías el calendario Llenarte de caricias Estar más tiempo a tu lado Porque soy capaz de conquistar el mundo entero Para que se dé cuenta de lo mucho que te quiero Para complacerte hablaría muchos idiomas Para que supiera la gente de nuestra historia El amor existe más allá de lo imposible Lo hemos comprobado Tú y yo somos felices Para complacerte Para complacerte Morirías Si me lo pides Jugaría con fuego Jugaría con fuego Sin quemarme un dedo Sin la cura son tus besos Y la fuerza que nos une es un amor Para complacerte Toquearías el calendario Llenarte de caricias Estar más tiempo a tu lado Porque soy capaz de conquistar el mundo entero Para que se dé cuenta de lo mucho que te quiero Para complacerte Para complacerte hablaría muchos idiomas Para que supiera la gente de nuestra historia El amor existe más allá de lo imposible Lo hemos comprobado Tú y yo somos felices Para complacerte Morirías si me lo pides Mi promesa Mi promesa Llegué Ahora dame fuerzas para seguir